¡Volver! ¡Volver! Todavía no hemos empezado a hacer el licor Pero ya estoy entusiasmada Muy bien, ya estamos con licencia de Gourmet Park Y bueno, vamos a empezar entonces con los traítos del mundial Bueno, empezaremos porque yo sé que a Nicolás le encantan los coctelitos ¿Sí o no a Nicolás? Yo no sé cómo se juega a puto pero no usan los coctelitos ¿Cuántos años que no nos tomamos los coctelitos? Bueno, vamos a hacer un Bellini que es tradicional Es tradicional en Italia Y que además estoy segura que a todas las chicas les encanta Y no saben cómo prepararlo y es súper fácil Vamos a poner en la copa el almíbar del durazno Vamos a poner duraznitos picados Ya tengo por aquí en mi shot, tengo vino blanco heladito Vamos a ponerle el vino blanco heladito Y vamos a completar también con champán helado ¿Champán o espumante? El que ustedes desean El que tengan en casa Este es de Italia Así es, este es representando a Italia Y aparte de verdad es un coctel que a las mujeres les encanta Y así que como lo han visto, así de rápido se prepara el Bellini Este es de Italia, señor Este es de Italia ¿Quién va a ser la...? Ella es italiana, dale A ver... A ver... A ver... A ver... A ver la afortunada que prueba A ver la belleza ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué engañador ¿Qué engañador? Otro trago, otro trago Bueno, tenemos otro de Brasil Pues tenía que estar presente en Brasil Sí o no Entonces vamos a poner una caipira de frutas Vamos a poner dos cucharaditas de azúcar Tenemos acá fresa picada Tenemos mango Eso es delicioso Tenemos también unos gajos de limón Tenemos piña Y vamos a machacar Machacamos nuestras frutitas Para que salga todo el zumo Baila, baila El olor Vayan bailando por ahí samba Ustedes, chicos Como vals bailan No, pero mira, mira los pies Ahí, ahí, ahí Ah, perdón Ahora vamos a poner hielo Completamos hielo encima de nuestras frutitas Esa es la que tomaba Pelé Y que tiene cachaza 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 Y no pincita Cachaza Cachaza es un aguardiente Así es Como nosotros tenemos el pisco Y aquí mismo Y ahí está Yo creo que estoy preparada Estás preparada Para poder probar ¿Estás preparada? También estáis preparada A esto le vamos a poner los sobretitos Ah, para que pruebe la semana Para que pruebe Nicolás Ya, cala Ya, cala Despacito, Nicolás Porque hace tiempo que no vengo Así que no te vayas Están y San Pao Está más grande de un mundo No sé si la otra secuencia la puedo hacer No, brindado Claro, va a salir La chica le ha echado toda la botella ¡Bien! Tenemos ahí Y ahora vamos a ir a Argentina No, vamos a Argentina A ver, un tango Sí, un tango Sí, un tango Pero vos tienes un ranking, ¿eh? Sí, sí No, pero ese Ahora es el papa El papa toma ese trago Bueno Papa es argentino Tenemos una ruedita de naranja Vamos a darle una machacadita Para que salga Ahí está Ahí está Ahí está Acuérdate de las cepetas rosas En todo mi equipo se pasa Sí Baila, che Hemos machacado un poquito la naranja Vamos a poner sin sano Sin sano, naranja Sin sano, naranja Y completamos con agua con gas Cayó el avionete en Medellín Agua con gas ¿Recordás, hermano? ¿Qué tiempo es aquello? Así de fácil Así de fácil Tienen tres alternativas ¿Para qué le hemos invitado? Si hablamos nosotras, ¿no? Sí Ya disculpa Vamos a recapitular Porque estamos No sé si hacernos sudor ¿Qué es que era? Delini Delini que tenía Chicas, atención El vino Champán O fumante Con las frutitas y de aníbar Hemos hecho una cajera de frutas Con todas las frutas tropicales Limón y cachaza Con azúcar Y acá tenemos el otro que es de Argentina ¿No? Con sin sano Machacamos un poquito la naranjita Para que salga el zumo Y el saborcito Y ahí tienen tres opciones ¡Qué deli! Chicas, tienen que hacer el fin de semana Y hablando de sin sano Claro, porque si le dan a su casa Un par de coctelitos Con su vida sepan Ya pueden cambiar Pero les cuento Hablando de sin sano Yo tengo los con sano Porque estos están súper sano ¿Qué es eso? A ver Del internet he bajado Unos cinco Dios mío Ya, Plácido ya fue Cholón también ya fue Ahora, miren estos muchachos Que he bajado las fotos A ver Ahí está Cinco De los cinco está ¡Ay, Roby! Mira, Roby Yo soy holandés Roby, sí No sé de dónde son Yo solamente mirá las fotos Faltan las piernas Faltan las piernas De España, mira Sergio Ramos Oye, ya está difícil la elección Claro Mira, ese parece a Piqueras Arriba España Ese también se parece Mira, Oliver Se parece a Piqueras A Rafael De la fama Todos son más o menos Como me gustan a mí Mira Esto es una chocolatina En la barriga Ven Los cuadraditos Ahí está Sin afeitar Mira, los que lindos Ah, ese es ese El zapato de Mila Sí El uno, el uno Mira, mira, mira Ahí está Qué guapo Mira, Cristiano Rolán Pero representando Representando a Lorena y Nicolás Otro jugadorazo Mira, ahí está Mira, tú más Lindo En la cocina Un churrísimo Ahí está Esos son los dos Que nos faltaban El charapa Y el costeño Ay, no te vayas No te salgas Pon tu cara Que te reconozcan Tu cara es muy moqui Ahí está Ay, están qué guapos Oye, te llevo